Esta mañana empieza la suciedad Después del campo no no deja de sonar Y esta canta toda vez que te interrumpa en este mes Y ya no tengo tiempo para vivir Venga y me quedo aquí cuando yo chico y ahora sí Me siento rara, mi especie abandono en el fin El macho, el galisco, el marito, el san francisco Y la noche es así, me olvides de ti Venga y me quedo aquí cuando yo chico y ahora sí Y ya no tengo tiempo para vivir Y ya no tengo tiempo para vivir Venga y me quedo aquí cuando yo chico y ahora sí Y ya no tengo tiempo para vivir